La victoria de Olverredo con el arbitraje de Ivo Méndez acá. Flores exigía a Lampe muy bien abajo, anduvo bien Lampe, la verdad, y en esas pelotas que son difíciles abajo, reaccionó muy bien. Jair Torrico, la figura del partido, hacía esta jugada tremendo derechazo que se estrella en el travesaño. Bueno, defendió y se proyectó bien Jair Torrico. Al comienzo un poco tímido en ataque, pero después fue ayudando. Y acá, derechazo, cruzado de Saavedra, que se metía en la ratonera ahí abajo, palo derecho de Lampe, que se estiraba, pero no llegaba, porque fue un remate muy bien colocado y con potencia. Así terminaba el primer tiempo. En el reinicio, buscaba Olverredi, silba para Sanguinetti, que recién había ingresado. Tremendo derechazo que se estrella en el parante izquierdo, el golero Rojas. Jair Torrico la baja y aparece Sanguinetti. Se durmió la defensa de Bolívar. Muy despierto el mediocampista de Olways para meter ese zurdazo y decretar el empate para Olways Reddy, que buscaba y buscaba. Seguía Olways centro de Jair. La aparición de Cabrera, frentazo y gran atacada de Rojas, que salvaba el pórticos de la academia. Y aquí llega el gol, centro, tiro libre enviado por Saucedo, buscando la cabeza de Silva o de Cabrera. Ninguno puede y la pelota que engaña a todos pica y se mete por el segundo palo. Nada que hacer para Rojas. Le picó muy adelante y de esta manera se queda con la victoria. Da vuelta el resultado. Olways Reddy ante Bolívar. ¡Gracias!